Con tu membresía Sam's Club, convierte este verano en un verano de increíbles precios. Ven, ahorra en grande y llévate mucho más. Con suavitel de híqueo de 8.5 litros a sólo 120 pesos. Y acción limón líquido de 2.8 litros, 2 por 125 pesos. Este verano, hazte socio, ahorra y comprueba que sólo Sam's Club te da más.